Hola amigos de Merca20.com, Merca 2.0 Estoy aquí con dos que yo diría gurús y geeks, digamos, fundadores de lo que es el internet aquí en México y tienen algo que decirme, que les quería contar, que está bien, bien interesante Me gustaría antes, Aarón, si te presentas, ¿quién es Aarón? Mucho gusto, Aarón Grego, Director General de Punto 2012 Mi correo es aaron.com, twitter.arongrego, todo seguido Empecé hace 11 años, en 2003, con un proyecto que se llama queremoscomer.com Gracias a todo el aprendizaje y todo lo que hemos logrado con Queremos Comer empecé algunos otros negocios, entre ellos sitios.com para hacer desarrollo y administración de páginas web posicionamiento.mx para resolver necesidades de marketing digital con mucho enfoque de estrategias de optimización, posicionamiento orgánico, SEO como se le conoce. Tengo otra empresa que se llama Pengo Stores dedicado a comercio electrónico y soluciones en general e-commerce somos partners de Marge, 2012, en el que estamos creando dos nuevas terminaciones de internet .rest y .bar, para restaurantes y bares de todo el mundo para que tengan un espacio específicamente para ellos en internet y bueno, para todo el mundo. Hola yo soy Adolfo Grego, yo soy director de operaciones de .2012, mi correo electrónico es adolfo arroba.2012.com, mi cuenta de twitter, si tiene whatever guru, register.rest y register.bar A principios de este año, en febrero, empezaron a aparecer ya nuevas alternativas al .com para que la gente pueda tener direcciones en internet o nombres de dominio que sean mucho más específicos y que puedas identificar fácilmente a qué te dedicas. Entonces tú estabas en Queremos Comer Tranquilo, estabas tomando a gusto y de repente sale esta idea de cambiar a esas reformas de internet, entonces ¿qué pasa? Yo llevo muchos años desarrollando páginas de internet, cada vez que desarrollamos una página parte esencial de la estrategia es encontrar el mejor nombre posible. Entonces empezamos a buscar los nombres, estamos muy acostumbrados a que el .com es lo que ofrece mayor valor. Si no está el .com, buscamos un .com.mx, un .mx como una alternativa para negocios que están en México. Empiezo yo a curiosear y la verdad es que cada vez ha sido más difícil encontrar el nombre ideal. Entonces digamos que una empresa mexicana como la de ustedes sería dueña a nivel mundial de la terminación .rest, .va y .café. Si yo a través de un DOTIS y de todo este tipo de distribuidores de dominios compro a partir de hoy un .rest, ese dominio al final quien se lo va a vender después de diferentes intermediarios es una empresa mexicana como la de ustedes. Así es.